¿Y por qué os estamos contando todo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos hablar de fotografía surrealista. Y es que nosotros mismos nos hemos acostumbrado a un tipo de fotografía que inmortaliza una escena. Pero quizás nos cuesta un poquito más pensar en la fotografía que lo que inmortaliza. Es una idea. La fotografía surrealista es una tendencia artística dentro del ámbito de la fotografía, cuyo objetivo es captar y expresar por medio de la imagen la esencia e inquietudes del ser humano a través de técnicas y temáticas fotográficas que apelan al mundo del inconsciente, de lo irracional, de lo onírico. Y Elsie y Franceses no fueron las primeras, o al menos no las primeras que sabían lo que estaban haciendo. La fotografía surrealista se inicia en Francia, como herencia del dadaísmo. André Breton es el primer artista surrealista en cuanto a fotografía se refiere. Fascinado por Sigmund Freud o Alfred Harry o incluso el Bosco o el Marqués de Sade. Este fue un paso más allá. La realidad no le importaba mucho. Para él la clave era hacer parecer real algo que no lo era y con ello expresar un concepto totalmente nuevo. En todas las vanguardias este era el sistema, claro. Y todas las artes se entrelazaban porque lo importante era el artista. Así que estas fotografías estaban vinculadas a la pintura o a la literatura y construían situaciones singulares y mundos extraños. Y como lo extraño y lo singular aquí nos apasiona, hemos querido dedicarle este ratito. Y también a las hadas, claro. Y también a las hadas. Y también a las hadas protestas. Y también a las hadas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A-T-T-T-H-R-A-M. A-T-T-H-R-A-M. ¿Cómo fue la primera vez que tú dijiste, bueno, venga, me tengo a mí, voy a crear aquí una escena? Pues mira, empecé de muy pequeña, en una fío allí en Monfraue, cuando tenía ocho años o así había un señor que te montaba encima del ave que tú quisieras. Tiene una foto en un fondo croma y yo era una niña muy friki y yo no quería estar encima de ningún ave, yo quería ver la magia que hacía este señor y cómo. Entonces dije, hola, ¿me puedo sentar aquí contigo? El señor me dijo, bueno, ¿qué me va a decir? Pues claro, me va a decir que no, pues que es agradable, ¿no? Y estuve con él varias fotos viendo cómo las he editado y el señor me empezó a enseñar las técnicas. Y mi padre tenía Photoshop en casa. Entonces mis primeras cositas que hice fue, papá, ponte aquí en el sofá que te voy a hacer una foto y te voy a subir encima a una butada. Me voy a hacer aquí, pues me voy a poner con un dodo, los dodos no están extintos, padre, tengo yo una foto con un dodo. Y le llevabas al cole diciendo que los dodos existen. Me hacían un poco de bullying, yo creo que eso podría acrecentarlo. O sea, no lo compartí mucho, pero luego en el de Torro Familiar, pues tenía a todo el mundo explotadísimo. Voy a hacer magia con vosotros. La abuela, déjame ya en paz. A los pájaros, a los pájaros. A los pájaros, señora. A los pájaros. A los pájaros, a los pájaros. No te volvemos a llevar racío. Y luego más adelante, a raíz de todo este tema del bullying, que es otro tema, yo hubo un momento de esto de la adolescencia, en los que tú estás encontrando a ti misma, en el que empecé a autorretratarme a mí misma para ver que no era un monstruo, ¿no? Que las palabras que vertían sobre mí no eran ciertas. Y llegó un poquito, un punto más adelante en el que las dos cosas se entrelazaron y dije, ay, no solo me puedo ver como físicamente por fuera, sino que puedo intentar plasmar lo que tengo dentro. Y meter un poquito de magia esta, un poco menos agutardil. A lo mejor reduje el número de pájaros, pero sumé otras cosas. Pero fui metiendo otras cosas. Y a partir de ahí empecé a experimentar con mi propia emocionalidad, mi mundo interno, y con cómo quería expresarlo cada vez con más fantasía. Entonces, bueno, ya me formé más en fotografía, en edición, y no paro de formarme, para seguir sacando ese mundo que tengo dentro afuera. Y luego también, partiendo de la base de una niña un poco inquieta, pues todo el mundo de la fantasía siempre me ha gustado mucho y poder llevarlo a la realidad de alguna forma me ha llamado mucho la atención siempre. Entonces son las dos vertientes que trabajo ahora mismo, ¿no? Un poco la fantasía y el mundo interior, ya no solo mío, sino también de otras personas. ¿Y tú crees que esa niña que antes hacía fotos y subía a la gente en su jabutarda diría, guau, esto es lo que a mí me gusta? O sea, cuando ahora ve tus fotos, dice, pues esto es lo que yo quería ser de mayor. Estaría flipando. Flipando. O sea, madre mía. A lo mejor añadiría, le falta dodo, pero por lo demás... Un poco de dodo. Yo podría quedar detrás una vez, Tru, pero por lo demás... Algún familiar también un poco recluido, también le falta así. La verdad es que la niña estaría súper contenta. Qué guay eso, ¿eh? Es súper bonito. Qué guay. Cuánta gente que te está escuchando, una parte también envidia eso, ¿no? Porque dice, yo de pequeño quería ser astronauta, ponte que es mucho el ejemplo, ¿no? En mi caso no, yo no. Me he dado miedo a las alturas. Y dices, cuando te haces mayor, miras para atrás y dices, pues no era lo que yo quería ser de pequeño, pero en tu caso sí. Sí, sí. Qué guay. Es un camino difícil, la verdad, pero bueno. Está la facilidad también de que es algo que hago yo conmigo misma, para mí misma y en mi tiempo libre. Ser astronauta requiere un poquito más de cosas más allá, que a lo mejor no dependen de uno mismo, ¿no? Pero sí, Marta pequeña estaría súper orgullosa y se quedaría a vivir dentro de mis fotos. ¿Y detrás de cada historia hay un concepto más amplio que creas o te ciñes más a la imagen que quieres crear? No, o sea, todo viene de la conceptualidad y la imagen es una forma de acotarlo. Yo creo que, no sé, si pudiese ahondar más y encontrar más vías de expresión, no me quedaría solo la imagen, solo. Pero es que por ahora me encanta, lo paso también, que no me he puesto a abordar otros sistemas de creación. Y los límites al final, creo que también muchas veces es algo que no está impuesto, sino que es un hecho. Llego hasta aquí porque me apetece llegar hasta aquí ahora y quizá le des al banjo dentro de dos años y digas, ahora soy artista de banjo o de Silbo Gomero. Yo que sé que de todo hay, ¿no? También me parece un punto importante el disfrutar y no querer abarcarlo absolutamente todo, que parece que hay que hacer ahora de todo. No hace falta. ¿Y todo es comunicable con imágenes? Curioso. No todo es comunicable con imágenes, pero creo que todo es comunicable con metáforas. Entonces hay fotos en las que tú te paras un ratito y dices, bueno, a lo mejor no me llega tanto el mensaje, pero si te paras a unir los detallitos de la imagen ya te cuenta una historia más allá. Así que sí, yo creo que puedes contar cualquier historia con una sola foto. Y pero yo me imagino que cuando ven tu, en este caso, exposición o ven tus obras, ahora mucha gente que le evocará otra cosa muy distinta que lo que tú querías comunicar. Eso es fantástico, es de mis cosas favoritas. Cuando me coge alguien a mí del brazo y me dice, guau, yo he visto esto y esto. Yo no tiene nada que ver, me encanta, gracias. Sí, qué chulo. Es súper chulo. Siempre intento dar la oportunidad de que la gente separe a reflexionar y que empatice con la obra como ellos vean. Y si me lo quieren contar, maravilloso, nunca lo hacen. Vale, contadlo, por Dios. Háblame un poquito, por favor, que no muerdo. Oye, estamos haciendo referencia a una exposición y acabo de caer que no lo hemos dicho. Estás en la sindicalista. Exacto. Yo estoy en la sindicalista, trabajo ahí con mis compañeros Sergio y Alejandro, que son una maravilla. Besito para ellos. He inaugurado el jueves pasado una exposición que se llama Mitos Cotidianos. O sea, estar aquí en Mérida hablando de mitos, me parece fantástico, de mitos griegos. Muy bien traído. Y los he querido traer un poquito a la actualidad. Entonces, bueno, pues son mitos que conocemos un poquito más o menos, más famosos o menos famosos, traídos un poquito a la cotidianidad, hablar de temas sobre, pues como feminismo, salud mental, mucha salud mental, yo hablo mucho de salud mental siempre, y de cositas más diarias. Y además, a lo mejor me estoy equivocando y es otra muestra, pero has dado también un saltito a dejar un poquito de lado el autorretrato, no dejarlo de lado, sino de tener modelos que no eres tú, vaya, porque es la parte auto del autorretrato. En esta muestra se dan nueve mitos y solo salgo yo en una foto. Ah, mira. Es decir, que es un paso enorme para mí, nunca había trabajado con otras personas que no era yo y encima con conceptos míos y ha sido precioso. No hay un pájaro, no, en esta no hay un pájaro, ¿verdad? No hay un pájaro, pero bueno, hay un centauro, hay gigantes, hay medusa, pues otro tipo de bichos. Es complicado dirigir también a un modelo porque, claro, yo no tengo ni idea de este universo, pero me es inevitable pensar que tú sabes qué cara poner, tú también conoces tu cuerpo, conoces tus expresiones, la idea que tienes detrás. ¿Has notado que sea difícil transmitirlo a una persona? Mira, necesito que hagas esto. Depende mucho de la persona, porque he trabajado tanto con modelos y actores que ya están muy familiarizados, entonces le he podido decir esta expresión, esta emoción. Como con personas de a pie, pues como mi hermana pequeña, por ejemplo, ¿no? Y era el mayor miedo que tenía yo, ¿no? Cuando yo lo controlo todo, no se me va a salir nada de mi plan. Pero, claro, al guiar a otras personas yo tenía mucho miedo de que pudiesen salir cosas con las que no estuviese contenta, pero no me ha sucedido para nada. Porque yo lo tengo todo muy bien preparadito de antes, digo, mira, la pose va a ser más o menos así, no sé, que la gente se suele dejar guiar muy bien, ¿eh? Lo han hecho todo fantástico. ¿Y has tenido que estudiar mucho para llegar a la obra que querías? Un poquito. A ver, el tema de los mitos me ha gustado mucho desde chica, entonces, bueno, hay alguno que se me ha escapado un poquito más. He tenido que estudiar más para explicarlo. Para las charlas. Sí, era el rey Minos, pero para hacer las obras, bueno, ha sido más estudio de cómo llevarlo a un tema moderno, porque no todos los mitos valen. Claro. Menos que hay muchos. Y además el rey Minos, que tenía una mala leche, tenía todos amargaditos. Todas sus hijas, todas las familias estaban hartos, ¿eh? Y que si guerras para arriba y guerras para abajo en la zona. Esta exposición la vamos a tener hasta el 31 de octubre en La Sindicalista, que está en la calle Rosso de Luna 15. Exacto. En el centro, en el casco antiguo. El hogar de los artistas, podemos decir, porque por ahí también está el chaflán, está la puerta de Tannhausen. Hijo, todas las artes se están juntando en la calle Rosso de Luna. Qué bonito eso también. Es una zona genial de inercia. Porque al final os inspira, ¿no? También estar en contacto. Sí, sí, tenemos unos vecinitos maravillosos. Rosso de Luna en Cáceres, ¿eh? Que estamos aquí como muy tranquilamente hablando de Rosso de Luna, Rosso de Luna. En mi pueblo también hay una calle Rosso de Luna. Hay una pastelería, pero no en la misma calle Rosso de Luna, claro. Oye, ¿tienes fotógrafos referentes? ¿O vas más a tu bola? O sea, voy bastante a mi bola. Pero es decir que esto a mí me ha gustado mucho siempre. Los fotógrafos que tengo referentes son personas más cercanas a mí. No es este fotógrafo de no sé qué que estudié en no sé cuánto, ¿no? Al final son personas con las que he convivido, me he criado, que me han enseñado de pie, ¿sabes? Como por ejemplo Jorge Valiente, que es un fotógrafo de allí de Cáceres, que me enseñó muchísimo. Pero a nivel más abstracto, conceptual, hay una fotógrafa que se llama Fátima Ruiz, que os recomiendo muchísimo seguir su trabajo porque es increíble. He hecho muchos cursitos con ella y la verdad es que es súper, súper inspiradora. Oye, mira, pues ahí vamos conectando poco a poco, ¿eh? Que igual que te descubrimos a ti, si nos das la siguiente conexión para dar con más artistas, aquí siempre agradecidos. Te quiero preguntar también por la inteligencia artificial y la fotografía. ¿Es una herramienta o supone una amenaza? Ambas. Ambas. La inteligencia emocional, la inteligencia emocional, maravillosa. La inteligencia artificial puede suponer una herramienta para un fotógrafo, por ejemplo. Yo que hago muchos montajes, imagínate que ahora, bueno, he querido montar un centauro y yo no puedo acceder a hacerlo en la foto a un caballo porque no tengo un caballo. Y tengo que tirar de imágenes de stock. Y en estas imágenes de stock la iluminación no va a estar como yo quiero, tal. Me puedo tirar 184 horas buscando el cuerpo del caballo que quiero. Pues a lo mejor yo con mi journey puedo entrar, hacerme un caballo y ya integrarlo y que sea una parte de la foto, no la foto entera. El problema viene cuando la inteligencia artificial se come ya al trabajo de muchísimos artistas a día de hoy. No sé si habéis visto la de carteles constantes que están sacando con inteligencia artificial. Además que no los cuidan nada. Todas las fiestas de todos los pueblos, todos los concursos los ha ganado inteligencia artificial Fernández. Completamente. Entonces yo estoy muy a favor de que como herramienta sigamos investigando las cosas nuevas que salen en tecnología pero de que las usemos con conciencia. Y que sepamos muy bien que nos podemos apoyar en algo pero no en usarlo como un todo porque se pierde toda la esencia, toda la magia y todas las hadas. En todas las hadas que hemos llegado a la conclusión de que nos gustan las hadas y que sigan aquí. Oye Elías Denche, ¿te parece que inauguremos lo tuyo? Sí, yo creo que tenemos que llegar ya al periodismo de investigación que hemos hecho hoy de AdRam. Está Tamayo, Carles Tamayo, con tu documental y nosotros con esto de las hadas. Mira, ¿quieres darle paso? Claro, sí, sí. Bueno, este es... El 1, 2, 3, 3. Esta es la música de periodismo de investigación que tenemos. Este es el periodismo de investigación que hemos hecho, suena así. Periodismo de investigación para conocer en profundidad a nuestros invitados. Súbemelo que me lo bailo. Madre mía. Venga, vamos con la... Esto aquí, qué risa, pero cuando llevemos 187 programas es que me van a dar ganas de apuñalarme los oídos. Estoy harto ya de esta novedad de temporada. Venga, vamos con la primera pregunta. Pero música de tensión no hemos puesto líos de verdad. Bueno, me he metido que tiene lo que tiene. Tu arroba en redes sociales, Marta Hoyos, es AdRam. ¿Cómo se pronuncia? Yo digo AdRam, como si puede ser una Z y punto. Pero con esta misma pronunciación, AdRam, ¿qué significa esto en Malayo? ¿En Malayo? Hay opciones. Opción. Ah, vale. Ah, opción. Qué chula, ¿eh? Esta parte no había llegado ya a escucharla. Ya vale, de verdad. Opción A, amonestación. Opción B, embarcación. Opción C, calamar. Opción D, todas son correctas. Claro, habiendo hecho la entrevista antes, podríamos haber puesto a butarda. Claro. Pudiera ser. ¿Con qué te quedas? Con calamar, obviamente. Si no significa calamar, me voy a poner muy triste. Pues ponte muy triste. El error he dejado el mismo. El Google, esto es lo mismo, ¿qué quieres? ¿Qué hago yo? Según el Google Translate, AdRam en Malayo significa acción y efecto de calamar, te imagino. Amonestar. Es decir, que la respuesta correcta sería la opción A. AdRam. 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 Tu usuario es AdRam. AdRam. Oye, hablando un poco de usuarios y de esto y por volver y encaminar las preguntas, el tema redes sociales, ¿ayuda a compartir tu trabajo o supone también un esfuerzo extra o un riesgo de que alguien haga clicky y se lo lleve? Para mí no es ningún esfuerzo, porque lo llevo haciendo ya mucho tiempo y lo hago como de normal. Lo que es un esfuerzo es el cambio que está teniendo sobre todo Instagram, que es lo que más uso. Qué pesado. Y es que me tienen súper censurada porque se piensan que soy un, no sé, que estoy desnuda por la vida todo el rato. Es que Instagram es una cosa, fotos constantes en bikini, pero luego se escapa una teta, porque es una teta que tampoco pasa nada. Es muy pesado. Aunque no haya teta, ¿eh? Que la podría haber. Aunque no haya teta. No podría, no podría. Se piensa que soy una teta entera. O sea, ahora mismo me tienen censuradísima. O sea, a mí no me enseñan ya gente. Yo he dicho, mira, yo no voy a borrar más cosas, déjame en paz. Eso es lo que supone, porque estoy enfadada todo el día. Sí, claro, qué pesado. Por eso vamos a seguir con la pregunta 2 de nuestra investigación. Los colores son parte esencial de la fotografía, Marta. Así que vamos a hablar de colores. Según ChatGPT, ¿cuál es el color favorito de los españoles? Opción A, azul. Opción B, verde. A, azul. B, verde. Opción D, porque es la que entraba dorado. Opción E, rojo anaranjado, tirando casi al amarillo, pero intenso no tanto. Piénsalo bien, tú que eres tan aliada. ¿Cuál es el color favorito de España, Marta? Pues el rojo, ¿no? Rojo anaranjado, tirando a amarillo. ¿O no era? Bueno, te voy a dejar al propio ChatGPT que te responda. El color favorito de los españoles es el azul, según varias encuestas realizadas en el país. Esta preferencia por el azul no es única de España, ya que es un color muy popular a nivel mundial. También añadía que el azul es un color asociado a la calma, la confianza y la serenidad. Otros colores que también suelen ser mencionados como favoritos en España son el verde y el rojo, pero no tanto. Con menos frecuencia, el azul, el azul. ¿Cuáles dirías que tienes a la hora de crear, tienes elementos recurrentes en fotografía, contando colores, poses, gestos? Sí, el color rojo. Ah, mira, pues no es azul, pero mal. Esto es mi favorito, claro. Lo siento ChatGPT. Rojo anaranjado, tirando a... No, eso ya nada, pero sí, tiendo mucho a los colores rojos y luego hay elementos, como uso mucho de simbología, como que se repiten mucho las lágrimas, por todos lados lágrimas. Los ojos en blanco, lo he visto que los uso mucho. Y la simbología con las manos en general, o sea, manos como así en movimiento, bonitas colocadas. Yo creo que es lo que más uso, lo que más... Y aparte de mi cara, que cambiará. Claro, ese autorretrato al final. Sí, pero eso irá cambiando también. Al final eso es seña de identidad de tu proyecto, de tus trabajos, ¿no? Porque hay gente que lo verá y dirá, mira, se está repitiendo esto y esto es muy de Marta Hoyos. Qué bonito que te lleguen a decir eso, ¿eh? Eso es genial, si alguien me roba una foto con mi cara y me dice, la he hecho yo, llego yo. No vas a ver, sin vergüenza. Mi cara. Vamos con la última. A ver si hago cierto alguna. La pregunta. Si hemos dicho la 1, esto se llamaba el 1-2-test, ¿no? Pues la 1, la 2 y ahora la test. La 3, 3. Cada vez de la gente, Marta, se hace más fotos. Somos muy pesados. ¿Cómo quiere la RAE que digamos selfie en español? Opción A. Foto mía. ¡Qué horror! Foto mía. Opción B. Foto propia. Opción C. Antefoto. Opción D. Autofoto. Madre mía, es que de la RAE me espero cualquier cosa. Esto era investigación, ¿eh? Esto era investigación profunda. Hemos llamado a familia y amigos de Marta Hoyos para esto. Investigación la que tienes ahí colgada, de verdad, ¿eh? Sin vergüenza. Voy a aprender muchísimo hoy. Espero que autofoto. Espero que no sea ninguna de las anteriores. Ahí está. La Real Academia Española quiere que llamemos al selfie. Autofoto. Eso, gracias. Está GPT. Apáñate. Sin diferencia artificial. Aunque también acepta selfie, sin la E final. Y lo define así. Fotografía de una o más personas hechas por una de ellas, generalmente, con un teléfono inteligente y para compartirla. Y la pregunta buena. La de investigación. Esto todo es, todo esto es, son ideas, ¿no? Como el chat GPT. Yo lanzo la investigación y Lucía ahora ya profundiza. ¿Te gustaría, aunque ya realmente ha salido un poco antes, te gustaría seguir centrándote en este tipo de fotografía o no te comprometes? Quiero decir, ¿se puede vivir también a día de hoy alguien de este tipo de fotografía o todo el mundo tiene que pasar un poco por el boda, bautizo y comuniones? A ver, yo por ahora no vivo de esto, espero poder hacerlo y le voy a dar a la fantasía, por supuesto. O sea, si al final eres artista y tienes una línea, adelante con ella. Si quieres pasarte meramente en comer, métete en las bodas, bautizos y comuniones. Es un mundo difícil, es un mundo que hay que trabajarlo mucho, pero una vez que sigues con una línea artística, es válida como cualquier otra en realidad. O quizás tuvimos aquí un, lo que pasa es que siempre se me escapa el nombre de un escultor que vino que dijo, a mí el mejor consejo que me han dado me lo dio mi madre y me dijo, hijo mío, estudia farmacia. Estudié farmacia, gané mi dinero, me fue muy bien y ahora cuando ya tuve dinero me monté mi estudio de escultura y estoy encantado de la vida. Quiero decir que a lo mejor hay muchas veces que alguien dice, bueno, bodas, bautizos y comuniones, quizás mi inquietud artística va por otro lado, pero me lo sustento por ahí. Sí, yo no lo voy a hacer nunca, pero bueno, a veces está bien tener un sustento mientras vas empezando y después ya, bueno, luchar por tus sueños a veces está bonito. Y estás realizando algún, claro, es que no sé si en tu forma de trabajo vas más imagen por imagen, fotografía por fotografía, si haces series, si realmente tú haces las fotos y luego las englobas. Normalmente trabajo con fotografías según me van viniendo, porque es eso, como trato de la emocionalidad y mis propias vivencias en el tema del autorretrato, pues me viene uno a la cabeza, lo ejecuto, tal. Después ya pues a lo mejor se llevan algunas galerías, cuadran alguna exposición, pero también hago más o menos un proyectito al año especial y centrado. Entonces, bueno, pues este es el caso de mitos cotidianos que llevo dándole vueltas desde el 2016, que ha sido un pedazo de parto. Claro. Sí. Es que entiendo que, sobre todo cuando haya una construcción detrás de una serie de fotografías, tiene que haber un trabajo ahí previo, un rumiar, un decir, pero ¿y esto? ¿Y esto? Sí, pero también lo hay con las fotografías individuales. Al final se asemeja mucho a si juntas a muchas fotos individuales y las unís a una temática. Pero yo me lo pienso todo mucho, mucho, antes de hacerlo. Eso también está bien. Una última cosa. Nuestros oyentes que te estén escuchando, que quieran ver tu trabajo, que quieran contactar contigo, porque digan, ay, pues tengo un proyectito que a lo mejor encaja con lo que esta chica me está contando, lo que sea. ¿Dónde te pueden encontrar? Pues me podéis encontrar en Instagram, con arroba aazran, que antes Elías lo ha deleterado muy bien. Gracias. Y yo creo que ese es el medio más fácil para comunicar conmigo más directamente. ¿Y has pensado en cambiarte el nombre en Instagram para que la gente te encuentre antes? No, es que todo el mundo te conoce ya, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, llevo desde muy chiquitita con eso y lo pensé. Hubo un momento, pero dije, a la cuarta vez que me lo escribieron mal, dije, me lo tengo que cambiar. Y dije, es que no, es que no, que aprendan. Tarde, he llegado tarde a cambiarlo, ya está. Ya no me apetece. No hay que ser accesible todo el tiempo. Sí, sí, que sí. Para nada. Pues Marta, hoyos, arroba, barra abajo, barra abajo, aazran. Muchas gracias por haberte pasado por el estudio, hemos pasado un ratito maravilloso. Y nada, que te seguimos la pista, que seguimos en contacto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Marta. Venga, vuélvela a poner y luego sin grabar, dale, dale. ¡Ale, Marti! ¿Cómo? No, sí, sí, sí. Marta y Aitana, desde los seis años, para el mundo. Y tú, mi musa, yo te canto. Y como Travis y Kylie siempre damos el canto. Me gustas desde que yo voy a cuarto. Y me gustaría ver tu ropa tirada a mi cuarto. Y tu olor se queda en mi almohada, dejando mi habitación un poco desordenada. Me hace gracia cuando tú te enfadas, y lo arreglo con unos cuantos besitos en la cara. ¡Ey! Y contigo está guay, me siento con superpoderes como Superman. Y eres una droga letal, no sé qué tienes, pero juro que me hace volar. Sé que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir. Y me gusta todas tus fotos.